pero si vienen las de Saravena, allá en Saravena también estaré porque lo que estoy haciendo es vendiendo las mejores ferias de Arauca que van a ser del 28 de noviembre al 1 de diciembre y primera vez que sale el proyecto porque ya quedó contratado y volvieron las ferias ganaderas al comité de ganaderos que es quienes deben de hacer las ferias del municipio de Arauca ojalá doña Sirenia Saray se desborde con su elegancia y en saber organizar las mejores ferias sé que van a ser gratis, sé que van a estar bien organizadas sé que llevan más de dos meses con Nancy, mi secretaria de Agricultura organizando las ferias sé que van a traer una exposición de animales de corral una vaina impresionante que eso hace muchos años no se veía porque vale más de 20 millones Juan Manuel y que las fiestas de Arauca creo que ya quedaron adjudicadas y nos van a dar palo por las fiestas pero cuando se den cuenta los artistas que tenemos y cuando vuelvan a ver las calles de Arauca llenas de chinchorro y gente durmiendo en la calle porque desbordé la capacidad hotelera sencillamente van a decir que sí valió la pena porque cada uno me corresponde hacer las fiestas el 5, el 6 y el 7 y llegó el poder y vamos a buscar la manera de que Arauca se reactive económicamente porque sencillamente cada día vamos a tener un buen artista el mejor artista de cada noche se tiene que presentar a las 12 en punto de la noche y las fiestas de Arauca tienen que hacerse en el estadio municipal tenemos que cuidar la grada la grama y tenemos que cuidar la pista de eso nos vamos a encargar el 75% de las entradas completamente gratis y vamos a tener palcos pero los palcos no van a estar delante de la gente quienes van a estar delante de la gente es el artista nada más una fiesta del pueblo y para el pueblo que populachero el alcalde de Arauca sí señores lo que pasa es que no han leído el término que es ser populachero lo que pasa es que muchas veces la gente repite por repetir y como dijo un gran amigo ayer un saludo a mis detractores que sigan hablando que sigan que yo sigo trabajando que gracias a Dios tenemos un equipo sólido una comunidad que nos respalde y mientras la comunidad me siga respaldando y ustedes como concejales sigan depositando ese voto de confianza Arauca va a seguir cambiando vienen decisiones antipopulares netamente antipopulares porque tenemos que entregar el frigomatadero y ya está trabajando Nancy en ese proyecto de acuerdo pero si yo no entrego este año el frigomatadero honorables concejales el otro año no tengo solvencia económica para que siga operando el frigomatadero el alumbrado público sigue mejorando muchos sectores y ustedes han visto como iluminaron la cancha del sector del San Carlos y como vamos a seguir mejorando muchos sectores de la ciudad no le tengan miedo a la crítica y el día que tengan miedo acérquense a Juan Cuenza que yo les presto el caparazón que tengo que a mí entre más palo más temprano me levanto a trabajar y a callar con hechos las críticas que quieren hacernos hoy no hay miedo de nada hoy el único miedo que tenemos es que podamos perder lo que hemos construido y por eso trabajamos 24-7 para que Arauca llegue a ser esa Arauca próspera y segura que todos soñamos pero para que pueda ser segura ya lo estamos haciendo ha mejorado la seguridad pero para que pueda ser próspera yo necesito que sigan llegando marcas pero las marcas llegan cuando los grupos al margen de la ley dejen de violentar mi departamento de secuestrar y de asesinar colombianos, venezolanos y vivir esa guerra que hacen pero también cambia cuando cambie el dinamismo de la misma población hoy la gente está más organizada